¿Pequeñín? ¿Tú qué? ¿Cuántos? ¿14 añitos? ¿Tú querías venir? No, no, no querías venir. ¿Tú preferías estar en casa? ¿Quién te ha obligado a venir? ¿Tu padre o tu madre? ¿Tú eres el padre? No. Este tío está intentando entrar en la familia y no va a entrar, chaval, no va a entrar, ¿eh? Ese tío es un hijo puto, tío. Por eso estás tú aquí, para que no entres en tu familia, ¿sabes? Por eso estás aquí, dices, en mi casa unos cojones. Ese no va a entrar en la familia. Vamos a... ¿Esto qué querías? ¿Qué? ¿Con quién te quieres ir? ¿Te vas con este? Cuidado que le gusta la certa, ¿eh? Pues entonces, venga, con la rubia de esa junta. Vente, va acá. Mira. ¿Ahí? ¿Eh? No, no, así no. ¿Eh? Y ahí llegan. El pecador más joven de la historia. Agustito. Es que vaya, ¿eh? Tira y comida para siete meses. ¡Qué maravilla! Sí, qué grande. ¿Con quién dejarlo? Ni no tenéis a nadie, ¿verdad? ¿Pero es con un círculo que me quede con la mano? Eh, eh, es que... Es que... Así no va a aprender a hablar tu hijo en la vida. No, todo va a ser... Campo del Gibraltar, en Cádiz. ¡Madre mía! Tranquila, tranquila, tranquila. Vamos a ver. ¿Y por qué silbas? Porque con unos tibonatos que ahora... Son... Sí, sí. Hay un aplauso ahí, lo de piburazos. Hay diferentes opiniones. No pasa nada. ¿Tú eres también amiga de ellas? Sí. Ah, ¿vale? No lo parezcas. Aunque no lo parezcas, ¿eh? No aplaudas. Ahora sí aplaudís, ¿no? No iba por ahí. Vosotros estáis de puta madre, ¿vale? Y tenéis un futuro fuera de las drogas. O sea, lo vais a tener, ¿vale? Tenéis un futuro. Sí, eso es. Y vosotras tenéis un pasado. Tenéis un pasado. Tú, la de gafas, ¿le has limpiado el hocico a tu marido? No, no, es que la has hecho así. ¿Por qué la has hecho así? No, sin querer. ¿Le has dado un cuadrado sin querer? Y luego la has hecho así y la has limpiado el hocico, ¿no? ¿Es tu marido? ¿Sin querer ha sido? Pues así le sacas un ojo. ¿Te ha hecho daño? No, para lo que estás acostumbrado, ¿verdad? Te has sentado hasta bien, ¿no? Claro que sí. ¿Eh? Es una caricia, claro que sí. ¡Pam! Te vas por... Y con esto te has comido. ¿Ya con esto? ¿No sabías que era tu novia? Vas de literato ahora, así. Aún no le ha crujido en la cabeza. Adjetivo que es un científico, ¿quieres un erudito de la literatura o qué? Fútbol business. ¿Fútbol business? ¿Se hizo para qué? Ha ido del mundo del fútbol, pero como no me pasa futbolista, pues empresario, no va para ti. No lo sabes tú, ni tú lo sabes. Es máster ya. Ah, es un máster. ¿Y qué has hecho antes? En el verano estuve trabajando de pescadero. Ahora vamos entendiendo. Déjate de business fútbol ni mierda. Eres pescadero, niño. Tú ves una lubina y sabes por dónde tira, ¿verdad? Pues ya está. Ahí. Business lubines. Y tú, a ver. Lorde Granat. Era este que se ha cagrado al final. ¿Es qué? Era este que quería salir. Y al final se fue como... ¿Eh? ¿Lordo? Quiero un beso, tío. Y... ¿Es adulto? Sí, tradúceme, tradúceme, niño. Porque uno de los de Granada se ha cagado. Y no lo he levantado a Parcate y lo he levantado yo. Y lo has levantado tú que eres de Madrid. ¿Y quién no se ha atrevido? ¿Por qué? Que me impones mucho. ¿Eh? Me impones mucho. ¿No? Me impones mucho. No, 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 no. No vas a estar traduciendo todo el rato, ¿sabes? Déjale a él que se exprese, que pronuncie la S. ¿Qué querías decir? Que me impones mucho. Me impones mucho. Eso ves. ¿Ves cómo te ha salido? Es... Sale una S rarita, pero está bien. Has parado. La palabra me impone mucho. Tú tienes pinta de muy buen chavale. Lo eres, ¿verdad? Que... No cial, no cial. Cial. La cadena cial. Esta es la que escuchas tú todas las mañanas, ¿sabes? Y así llevan toda una vida sin entenderse de nada. Pero... Pero hablando... He pisado el pie de un cochino o algo, porque... ¿Estás bien? La del moñito, ¿eh? Te has hecho un buen moñito, ¿verdad? Para que no vea la de detrás. Porque aquí en el teatro, el moñito es para la de detrás, ¿eh? Para que te echéis la ceniza, a lo mejor, ¿no? ¿Qué vas a coger del bolso? Ah, el abanico, ahora el abanico. Es de Valencia, claro que sí. Y esto, fíjate, pastillita y... Mira. ¿Eh? Tiqui, 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 ¿sabes? Y cuando la registran, ¿de dónde está calado? Del moño. ¿Sabes, eh? Metidito. Mira al marido, ¿eh? En el moño. Ahí hacen el moño. El moño, el marido. He aceptado mal la cena. Sí, porque la caína le sienta de puta madre. ¿sabes? ¿Qué le estás diciendo a ella? Estaba mirando tu forma de mirar la gente que me gusta, ¿cómo lo ves? Los puntos. Norte, sur, este y yo este, te refieres, ¿no? Es que no entendemos... ¿Has descubierto el secreto ahora mismo de la comedia? ¿Podrías hacerlo tú? Ya sabes que es los puntos cardinales y el show hecho, a tomar por... ¿Qué coño hago yo aquí, entonces? Claro, 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 claro. ¿Tú eres analista o...? ¿Tú tienes un restaurante? Aquí tienes a tu camarero cardinal. Aquí lo tienes. Venimos desde Barcelona a ver tú... No nos decepciones. No nos decepciones. Un saludo para las buenorras. Para las buenorras... No como nosotras. No, ya, ya. Ya... No es para vuestras amigas, ¿no? Para mis amigas. Mías. De ellas no. Solo para las tuyas. Saludo a la gente de Rubí. No. ¿Cuántas son tus amigas? A todas. Ocho. Para las ocho. Ni una más. Porque si saludo a una más, puede ser una de ellas y no va a ser para una de ellas. Las tóxicas. Las tóxicas son ellas, ¿verdad? Porque tú estás muy bien. Estás muy equilibrada, ¿eh? Estás muy trabajada. Te conocen como la Zen de Rubí, ¿sabes? Ovalos de Tolosa. Ahí está, niño. Estás viendo la silla y has dicho me cago en la pu... Bajo aquí la diagonal, ¿eh? ¿Cómo habéis venido de Tolosa? En coche. En coche. Tú conduces. ¿Y has bebido? No. Sí. Ponte de pie. Vente para acá. Yo voy, yo voy. No, no, tranquilo, tranquilo. Ahora... Y aguanta así. O sea, que hace una hora que ya... Bebo poco, ¿eh? No, aquí vosotros no vais a volver así a Tolosa, ¿eh? No, no, no. ¿Tolosa dónde está? Eso. El País Vasco. Fíjate. Sí existe. Sí existe porque esto no tiene capacidad para inventarse nada, ¿vale?